En la videoconferencia nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas trascendió la importancia del cumplimiento en el escenario escolar de las medidas higiénico-sanitarias para evitar el contagio en las instituciones docentes. Se puntualizó que las actividades de la Organización de Pioneros José Martí tendrá como escenario principal de las actividades los destacamentos. La Organización de Pioneros José Martí ha decidido desarrollar tan importantes procesos y que se esperan muchos por nuestros pioneros como es el cambio de atributos a los pioneros del tercer grado. Bueno, los que están en las casas y los que están en las escuelas podrán contribuir al ahorro de energía mediante la activación de las patrullas CLI. En tanto, las organizaciones estudiantiles asumirán, junto al principal deber de estudiar, tareas vinculadas con la producción de alimentos y el ahorro de energía. Mantendremos el proyecto FEMPOR Cuba, que es el proyecto que tiene como objetivo la realización y la vinculación del estudiantado a todas las tareas de impacto económico y social, así como el cumplimiento de las medidas higiénicas-sanitarias en este momento. Nos vamos a concentrar también en la realización del proceso de compromiso de la tarea Educando por Amor, para que nuestros estudiantes puedan de alguna manera también aportar a cubrir las necesidades docentes que se presenten en el sistema general de educación. La etapa que reinicia demanda una vez más del compromiso de los jóvenes cubanos, protagonistas del combate contra la COVID-19 en centros de aislamiento, hospitales, misiones internacionalistas, organización de filas, acciones comunitarias y de producción. Y de igual manera ir a esos espacios donde no es la mayoría, pero existen un grupo de jóvenes que quizás no hayan entendido cada una de las medidas que se han orientado y poder persuadir, poder también explicar, poder convencer y combatir todas las indisciplinas que se puedan estar generando, que de una manera u otra no permitan que se avance en el país de manera general. En la nueva etapa lectiva serán también jóvenes quienes velen en sus centros de estudios y casas por el estricto cumplimiento de las medidas de protección para que sea un curso escolar seguro y de calidad. Diana Natasha Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.